El Bailador Traemos para el Bailador La esencia del 3 más 2 De mi tierra en su sandunga De mi cuba en su sabor Pero el trumpado que no está de moda La sabrosura que mi gente quiso Trae araño y pa' que a ti te incomoda Zapato al fuego pa' que rompe el piso Traigo el aroma del tabaco Traigo el olor al café De mina traigo al tabaco Ay que de Oriente traigo el café López creyó aquí en La Habana Tu tenés tan para tus pies Traigo el trumpado que no está de moda La sabrosura que mi gente quiso Trae araño y pa' que a ti te incomoda Zapato al fuego pa' que rompe el piso Somos dos voces que te cantan Dos corazones sembrando amor Traemos alegría en la garganta Para este pueblo bailador El trumpado que no está de moda Aprovechalo, agárralo sin demora La sabrosura que mi gente quiso Yo que venía con mi trumpado y mira Traigo el trumpado que me hizo Traigo el trumpado que a ti te incomoda Porque te van a bravo cuando suena mi trumpado ahora Traigo el fuego pa' que rompe el piso Cuando lo bailo contigo pegadita yo me erizo Traigo el trumpado que en esta de moda Lo que traigo es lo que traigo La sabrosura que mi gente quiso Para la niña y pa' la señora Traigo el trumpado que a ti te incomoda Traigo para repartir sabor Para el guerrilla y para el que llora Con esto coge la cola Oye, Roniel Aprende, tío ¡Vamos! ¡Con pinche! ¿Qué? La paso trago pa' que rompe el piso Zapatos rojos pa' que rompe el piso ¡Ah, sí! Zapatos rojos pa' que rompe el piso Y agárrala por la cintura Zapatos rojos pa' que rompe el piso Se me pone majadera y a la tuya es un capricho Zapatos rojos pa' que rompe el piso Sácale, sácale, sácale brillo al piso Zapatos rojos pa' que rompe el piso ¡Baila! ¡Ay, pero baila ahora! ¡Oye! ¡Dale con el jorobado! ¡Súbe! ¡Así! ¡Aí nada más! Sácale brillo al piso Pa' que el bailador ¡Sácale brillo al piso! ¡No se me quede con ganas! ¡Con pinche zapatos rojos! ¡Eh, señorita con cordura! ¡Control en el movimiento de la cintura! ¡Tú sabes! ¡Con pinche zapatos rojos! ¡Manos pa' arriba! ¡Manos pa' arriba! ¡Manos pa' arriba, Cuba! ¡Sácale brillo al piso! ¡Con pinche zapatos rojos! ¡Esto se calentó! ¡Y de qué manera! ¡Tremendo volumen que agarró! ¡Me voy! ¡De Cuba y para el mundo, caballero! ¡Zapato nuevo!